Buenos días, la verdad es que este año estamos teniendo unas estadísticas bastante dramáticas de ahogamientos, a día de 31 de julio hay 200 ahogados ya en nuestro país, 83 en el último mes, creo que son cifras bastante alarmantes para que la administración tome cartas en el asunto y entienda que la seguridad acuática es importante porque en el último mes 66 de las personas fallecidas son españoles, no es turismo extranjero sino que es turismo nacional, creo que después de muchos meses de trabajo todavía no hemos sido capaces de que la administración general del estado nos diga quién es la delegación competente para trabajar en esta materia pero entendemos que son datos bastante alarmantes 10 de los últimos ahogados son menores de 10 años hay que extremar las precauciones, hay que extremar la vigilancia con los menores y sobre todo hay que atender la señalización de las banderas no bañarse nunca cuando haya bandera roja es prohibido el baño, por algún motivo será y sobre todo hacer caso y prestar atención a todas las indicaciones de los socorristas que están en las instalaciones acuáticas y en las playas de nuestro país bueno, hay muchos motivos y muchas causas por lo que se producen ahogamientos una de ellas obviamente son las imprudencias hay mucha gente que no hace caso de las banderas o no hace caso de las indicaciones de los socorristas y se baña incluso en zonas peligrosas pero también hay una falta de señalización a nivel nacional en este país llevamos meses demandando la elaboración de un mapa de seguridad en el que se establezcan cuáles son las zonas seguras de baño cuáles son las zonas vigiladas y sobre todo cuáles son las zonas peligrosas para que las personas sepan donde pueden ir a bañarse con tranquilidad donde van a estar vigilados por personas de seguridad o que zonas son especialmente peligrosas para poder evitarlas ahora mismo esa información no existe y por lo tanto puede ser uno de los motivos por los que se produzcan tantos ahogamientos pues desde la federación española lo que se pide es más sensibilización por parte de la administración que realmente se preocupen y tomen en serio el problema de la seguridad acuática que establezcan medidas de prevención para que si este año ya no hay posibilidad porque evidentemente ya estamos en periodo estival queda un año de trabajo de cara a la temporada siguiente y son muchos meses los que hay que trabajar para que esto no suceda en la próxima temporada para que se disminuyan los ahogamientos en este país más del 70% se producen en zonas no vigiladas y es fundamental que la administración sea consciente de que hay un problema de seguridad acuática y sobre todo que se puede prevenir que hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir estos ahogamientos y para que se descienda la sinestralidad de ahogamientos en nuestro país igual que se realizan campañas lógicamente necesarias para disminuir los accidentes por ejemplo en seguridad vial y se dedican millones de euros a hacer ese tipo de campañas de prevención que se conciencien de que es necesario también emplear esos medios para prevenir y para disminuir la dramática cifra de ahogamientos de nuestro país bueno pues simplemente eso también pedir un poco la concienciación ciudadana que todo el mundo escuche y atienda a los socorristas sobre todo en las playas que es absolutamente fundamental que entiendan que la autoridad en ese momento igual que atendemos a un policía o un guardia civil cuando nos paran la carretera es el socorrista y que por cierto y que por supuesto le respetemos que respetemos absolutamente a las personas que están preocupándose de nuestra seguridad y que en un momento dado pueden tener que arriesgar su vida para salvar la nuestra entonces por favor que se respete a los socorristas y sobre todo que se haga caso a todas las indicaciones y a todas las banderas que hay en las playas en este momento previo Gracias por ver el video